Amigas y amigos de Papá Felice, bienvenidos. Hoy nos levantamos con un antojo de mequillones. Y me acordé cuando viví en Sicilia que comía esta receta increíble en un lugar, en un restaurancito, que se llamaba el Taz del Profesor. Y la receta de estos mequillones del profesor son muy famosas en toda Sicilia y también en casi toda Italia. Y la verdad, quiero reproponerla, quiero hacerla porque tengo este recuerdo, esta gana de asaborear el mismo sabor que comía hace mucho tiempo. Entonces necesitamos una pasada de salsa de jitomate. ¿Eso es amor? Sí, amor, claro. Necesitamos los mequillones. Están congelados, no encuentro mequillones frescos. Entonces están congelados y también están limpios. O sea, no necesitamos limpiarlos. Necesitamos algunos dientes de ajo y un poquito de hierba de color porque vamos a aromatizar la salsa de jitomate donde vamos a cocinar, claro, sí, amor, donde vamos a cocinar los mequillones. Y como hierba estoy utilizando albaja, un poquito de cebollín, menta, romero. Le voy a agregar también un poquito de orégano, una mezcla de hierbas para enriquecir el sabor de la salsa de jitomate. Y los mequillones los vamos a acompañar y los vamos comiendo con del pan. Corté rebanadas de pan que ahorita vamos a prepararla para comerla junto con los mequillones. Entonces, ¿están listos? ¿Tú estás listos, Stefano? ¿Sí? ¡Empezamos! Entonces, empezamos a cortar muy, muy finamente todas las hierbitas de olor que hemos agarrado. La albaja, la menta, el romero, el cebollín. Sí, amor, es claro. Sí, amor, ahora vamos a mangiar las hierbitas de olor que nos vamos a cortarlo muy, muy, muy finamente. Ok, aquí ya tenemos toda la hierba bien picada. ¿Se fijan cómo está? Muy, 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 muy bien. Ok, y la vamos a guardar. Una vez que hemos cortado las verduras, vamos a preparar el pan. El pan para comer los mequillones. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos un sartén bastante amplio y vamos a tostar el pan. Que ya corté en rebanadas. Y lo vamos a tostar para que agarre un color dorado. Ahí está. Ok, y nos esperamos. Una vez que se caliente el sartén, se empieza a dorar el pan. Muy bien, vamos a ver cómo se fijan. Ya está bien doradito. Cuidados, porque se puede quemar. Le damos vuelta. Necesitamos que se dore de los dos lados. Y nos esperamos un poquito más. Esto, por ejemplo, ya está. Y lo guardamos. Lo guardamos. Ok, esto ya está. Esto ya está. Esto está bien. Muy bien. Vamos a limpiar el sartén y lo vamos a utilizar para la cocción de los mequillones. La cocción de los mequillones. Agarramos el sartén limpiado. Le ponemos un giro de aceite extra virgen de oliva. Y le ponemos un diente de ajo. Porque los mequillones sin ajo no son buenos. Y también yo siempre guardo las ramitas del perejil. Le vamos a poner también algunas ramitas del perejil para darle sabor. Y nos esperamos que se caliente un poquito. Una vez que empiezan a oler el olor del perejil y también del ajo, porque se está empezando a adolecerla, le agregamos la salsa de jitomás. Limpiamos la botella donde estaba la salsa con un poquito de agua y la agregamos así. La mezclamos y le vamos a agregar un poquito de pimienta negra. Un poquito de sal porque ya los mequillones tienen el sabor del mar, entonces tienen el salado, no hace falta agregarle mucho sal. Estoy poniendo, la verdad, una pizquita. Le vamos a agregar todas las hierbas que hemos cortado. Así. Bajamos la fiamma y mezclamos. Mezclamos, lo dejamos algunos minutos con la tapa. Para que se reprende un poquito la salsa, que se cocine un poquito. Tres, cuatro minutos a lo máximo. Y luego le vamos a agregar los mequillones. Muy bien. Ya está. Si se gustan, también le podemos quitar estas guanitas que ya hicieron su trabajo. Muy bien. Y le vamos a agregar los mequillones. No necesitan una mucha cocción. Una vez que se empiezan a abrir, ya, ya está. Ya está. Ok, ya se falta un poquito de perejil fresco. Y también le vamos a agregar un poquito de oregano. Un poco. Miracoloso. Mezclamos. Esto lo vamos a quitar. Y lo tapamos bien. Y nos esperamos que empiezan a abrirse los mequillones. Le subimos un poquito más el fuego. Y ya está. Mientras que los mequillones se cuecen, se están cociendo, agarramos el pan que hemos tostado, el diente de ajo, y le damos una pasada así, para darle el sabor al ajo. Ok. En esta manera. Ok. Ok. Muy bien. Ya pasaron tres minutos, cuatro minutos. Se fijan que todas las mequillones ya están abiertas. Entonces, la cocción ya está. Podemos apagar todo. Y vamos a preparar el plato. Lo que hacemos es poner todo el pan que hemos preparado. Lo vamos a poner abajo. En los laterales. Así, ¿no? Y esto. Y en el medio le vamos a poner todos los mequillones. Así. Así. Nosotros vamos a comer. Buen apetito. Buen provecho. Cocínalo también tú. Pruébalo. Coméntame algo si te gustó. Y ponle like en el video. En el canal. Y nos vemos hasta la próxima receta. Yo lo probo para ustedes. Para ver cómo sabe. Y luego con el pan. Y luego con el pan. Sin palabra. Hasta la próxima. Y luego. Y luego. Un saludo. Gracias.